un propósito muy especial del Señor y es que ahora, entre él, cuando le vemos un clamor al Señor usted que es declarado justo la palabra, ¿no? ¿cierto? hemos sido justificados por el Señor ¿ven? y la Biblia nos dice que somos juntos gloria a Dios, estamos por nuestras obras si nos vota, aquel que nos justifica pero tenemos que vivir en la justicia y la oración del justo puede mucho ¿cuánto dice gloria a Dios? la oración del justo puede mucho ¿creemos? entonces el clamor que vamos a levantar hermanos va a trafasar estas chapas y va a seguir, seguir, seguir aparte de llegar al tercer cielo al mismo trono de la presencia de Dios allí va a llegar la oración porque la oración de Cuba puede mucho dígaselo a su hermano hermano la oración de Cuba ¿cuál es mucho? ¿cuál es mucho? gloria a Dios 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 hermano, el computador, ¿cómo es su nombre? Jonathan, la oración tuya puede mucho gloria a Dios la tuya puede mucho de todos nosotros gloria a Dios madenuva però antes, come dije voy a predicar la palabra de Dios pero hermano tenemos un Dios quien puede hacer mucho ¿no que vivimos o pensamos? addí gracias 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 madenude madenude Summer ¿Verdad que sí? Digo una palabra. Así hablaba Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, Israel, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová se ha reedificado. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? No, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierto. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, cerráis mucho y lo cojáis poco, coméis y no os haciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, o vestís y no os lamentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco de rollo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y trae madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado a dicho Jehová. Nunca hay mucho, y allá hay poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierto, y cada uno de nosotros corre, y su propia. Y aquí es la situación que se dio, la verdad, en el ministerio de aquellos, de profetas de Dios, y aquí vemos como Dios en reproche a su pueblo de reino. Había dedicado ya alguno, y yo lo voy a tocar esta noche, y se va a presentar. Y luego que lo hicieron, todos comenzaron a poner su mirada en sus casas personales, adelante, conmiglas, hermosiarlas, no estaba mal, pero miraron algo, porque no, la casa de Dios. Y yo quiero, les hablo, y como que los sacuden por mi grasa, y me he hecho. Así que ustedes, sus casas las tienen con todo, y mi grasa, está deshidratada, está abandonada. Y por eso dice, todo el esfuerzo que hay, va a ser desacordado. Pero si ustedes, meditan, reaccionan, y hacen lo que tienen que hacer, como se van a buscar la madera, aquí y allá, y levantaron la casa, mi casa, yo lo voy a decir. De manera que, situaciones de estas y otras, no son solo de este tiempo, sino de todos los tiempos. Amados, quiero culminar diciendo, el século, nunca olviden la casa de Dios. Nunca olviden la casa de Dios. Nunca la olviden. No importa lo que ocurra, no importa lo que tú haces, no importa quizás desencantos, complicaciones, no se olviden de la casa de Dios. Amén. No solo vayan, amen la casa de Dios. Amén. Amamos a Dios, amando a su sangre de la vida. Amén. Porque quiero decirles algo, no hay otro lugar en la tierra, donde se hable, el mensaje salvador, el salvador Jesús, si no es en su casa. si no es en su casa. Por eso, amamos a Dios, amamos a su sangre. Apoyamos su casa, colaboramos, oramos, nos apoyamos, de luz, para que la casa del Señor siempre esté abierta. Amén. Amén. Y van a abrir los brazos de Jesús para recibir a todos que quieran llegar. la puerta de la iglesia, de la casa de Dios, está abierta. Para todos los que quieran llegar. Todos. No importa su edad, su conocimiento, su estado financiero, su color, lo que sea, no interesa nada.